Recibamos con un aplauso ahí a Pedro José Flérez y Sasa Y dice nuevecito, la primera canción que va a tocar ¡Ay! ¡Oye, mi amor! ¡Ay! Ando buscando un calmante Pa' tu pena y tu dolor ¡Ay, hombre! Ando buscando un calmante Pa' tu pena y tu dolor Si tú misma lo buscaste Que Dios te ceda el perdón Si tú misma lo buscaste Que Dios te ceda el perdón ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Ay, me parece que la muerte Es la que te da el perdón Ay, me parece que la muerte Es la que te da el perdón Tú tienes tu mala suerte Y la mía sigue mejor Tú tienes tu mala suerte Y la mía sigue mejor Ahora, ¡ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Apa! ¡Sabroso! ¡Muy bien! ¡Pedro José!